Bueno, bueno, Blacky, Blacky, Blacky cubriendo, ah, Blacky, Blacky cubriendo el paso, yo creo que ya se pasaron, pues no importa, vamos Negro, vamos, vamos Negro, cubrí, 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 tenemos 3 contra 2, Backslash parece que escucho el mensaje, vamos a ver, Negri, Sniper Rush, Sniper Loco, Negro, está en el estado de enemigo, vamos Blacky, vamos, vamos, vamos a hacer algo, Negro, pero no te dejemos, bien, 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 está tanqueado, está tanqueado, queda Blacky solo contra el mundo, vamos a ver dónde están campeándolo, le planta arena, ah, se muere, un mensaje de Backslash, 8-11, se hacen 9-11, yo creo que la cuestión se puede alargar, y iríamos a, a mínimo un 16-14, creo yo. Freak anda loco, me tiene, el X-Fire respondiendo, yo no sé Freak que tiene como una bárbara, pero le manda a decir que se la quiere follear, que la quiere follear, y que le quiere dar un beso después de todo. Backslash parece léjeme la mente, Backslash me está léjendo la mente, es en el poder, mirate. Se arranca, se hacen un 10-11, esta vaina se va a 15-15, se va a timeout, tengo el pronóstico del tiempo. Backslash pero tenemos un 2 a 2, uuuu, 360 360 le rushe a a, vamos vamos, salimos a los 2 en a, oh Ras haciendo el comeback, vamos Ras, está haciendo 1 vs 1 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Ras, 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 vamos, vamos no, se te bajó, 360, mira, 360, la maña, la maña, mira, 360, 10, 11, esta cuestión se alarga, se alarga la noche aquí en Santiago de Cali, como lo, caballero y Ronda definitoria, ronda definitoria para backslash Tienes que salvar la papeleta Meji salvando la papeleta Vamos a ver, a ver Escuchemos el sonido del motor, vamos con el motor de Meji Oh, 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 oh Paperron, toma Roger hace un kill en moto Vamos 12-10, 12-10, justo cuando va acá estaba pronto de acortar la diferencia para llevarlo casi a un overtime Vamos Milo, vamos Milo, apuesto que vas a comer granada Milo si no te devuelves Se devuelve Milo esperando la Nate, taggea, taggea a uno Uy, hay uno, hay uno, se lleva a dos demonias con la Nate 3-60, llega con la bomba A Tiene uno en escalas de madera Vamos a ver, como resuelve, como resuelve, como resuelve Como resuelve, estoy en el piso Ah, tenés 12-9, tenés 12-9, tenés 12-9 Se volteó la ronda Bueno, bien, bien 13-10, 13-10 para demonias Una cosa interesantísima Bye 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 ¡Suscríbete! 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 de plomos vamos a ver con que salimos tenemos tenemos a no se acabó muchacho esto se acabó no me equivoqué totalmente sin otro equipo más las cuatro contra uno tenemos el negro un señor es esto se puede ir a un alargue eso se puede ir a un alargue vamos vamos a ver el talento el talento de la ciudad de medellín vamos a ir ruchando protegiéndose después de las plazas muy bien muy bien muy bien tenemos cuatro contra tres está rodeado lo tiene, si le sube, si le sube ah, buen 360, tenemos a 360 solo se acaba esta cuestión muchachos se acaba el segundo mapa hold on no, momentico no, momentico no, momentico no, momentico no, momentico llega aquí un mensaje del satélite Ricardo Jorge, tenemos aquí bueno, vamos que demoniac gana la ronda de justicio, escoge defensa vamos a ver como lo bueno de este mapa es que es cortico, se presta para el juego de ambos que tiene muy buenos rushers muy buenos scopes va a ser interesante, va a ser interesante yo espero un 15 a 15 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la primera ronda viene para la demonia ahora si tenemos el de medellinos documentarista invitado Juan Diego a.k.a. Killer Punk hablando de Call of Duty hablando de Call of Duty y lo que piensa de la final la quieren pasar en la 2011 Killer Punk muy buenas noches queridos televidentes telecomputadores no se que estamos viendo una final un poquito reñida un poquito larga tenemos mucha hambre por favor terminen esta mierda que suplicio seguimos en estudio con con Alexander y Ricardo Jorge tenemos aquí un 3 a 3 tenemos un 3 a 3 tenemos no porque este año no estamos no estamos pariendo decidimos no parir pero este año tenemos un 3 a 3 en defensa nooo yo solo juego con mis pupilos yo solo juego con mis pupilos con mis amigos del mas allá del mas allá quieren que venga les cuento les cuento que me hicieron me hicieron sindicato para que yo jugara en esta lana jajaja no hay reemplazo si me va a tocar rejuvenecerme me va a tocar rejuvenecerme me va a tocar rejuvenecerme vivir de la gloria del pasado recordar el 5 a 0 el 1 a 1 con Alemania hace 20 años yes se pone este 1 a 1 aquí vamos a abrir rincon vamos a abrir rincon y cambió el portero de Alemania explosivamente explosivos planted ¡Gracias! ¡Gracias! Objetivo destruido Una de las más sillas Le cae el ney a el 6th post Bueno, ya le cayó Mejí se toma Láquina que se toma el EJ ¡Nuncia ve! ¡Si señor! ¡Lleva al sniper! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, cubrita! Se pasan para A ¡Está en ciclas! 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 Si señores tenemos un 2 para 1 Tenemos un 2 para 1 Para backslash que tienen que plantar Giran el grenade de la suerte No, no, se los lleva Y tenemos al de Si nada se los llevan por la espalda Si señores, esto es ronda 3 a 1 Exposions planted No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Explosives planted Explosives defused Explosives defused Explosives 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 Gracias.